Dado el alto grado de incertidumbre del impacto del proyecto sobre los acuíferos superficiales y subterráneos y considerando el principio de precaución, que dice que frente a la incertidumbre no puede asumir riesgo porque los daños pueden ser irreversibles. Sabemos, conocimos y estuvimos en el lugar, que hay un nivel de deterioro importante en la proximidad del área donde se pretendía instalar la planta. Sin embargo, no hay un conocimiento preciso de las condiciones de flora, ni se establece el nivel de deterioro, ni el proceso de sucesión de la vegetación en el que se encuentra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.